Seguimos con el recorrido ya de regreso de Santa Elena para lo que es nuestro hogar. Vamos aquí, ya saliendo de Santa Elena, vamos de regreso para Retablao, la capital del mundo. Para que usted vea, pues, lo que es la ruta aquí hacia Petén. ¿Cómo está? ¿Qué condiciones está? Hay partes del asfalto en que realmente está en malas condiciones. Pero aquí vemos que todavía se ven algunos bosques, algunas montañitas aquí en lo que es Petén. La verdad que la tala de árboles ha dado lugar a que esas montañas vírgenes de aquí de Petén, pues, desaparecieran. Y que ahora, pues, ya no se vean esas montañas con las que se miraban antes. Y que ya no se vean esas montañas. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Vale a ver el video? ¿Vale a ver el video? ¿Vale a ver el video? ¿Cuál es el cumartes? Ayer me decía que estaba en el comandante y me empezó a poner un club para... ...me escucharon el ambiente. ¿Dónde está el cumartes? No hay que hacer, que hayan montado los comandores. ¿Cómo es? Me pasó en el comandante, no hay que hacer. Yo entré, me voy a venir la siguiente semana. pero ya con más tiempo a hacer una exposición en Colombia pero si, hoy en Colombia hay de sal pero si va a pasar el 21 también a mi gastroza también no te han venido para acá para salir te saludo personalmente ahí vamos pues aquí dándole continuidad a este video ya como les decía vamos de regreso a lo que es Retauleu ya desde Santa Elena Santa Elena, Petén buenas tardes una vez más aquí transmitiendo canal El Quetzalá H nos encontramos ya rumbo a lo que es Río Dulce ya finalizando Petén ya nos vamos pues a a lo que es el Nestor y Zaval vamos gracias a Dios sin ninguna novedad rumbo a primero a lo que es la Almeralda Jutiapa posteriormente pues para para nuestro para nuestra casa novedad Jutiapa no verá no verá no verá ya casi saliendo de Petén para poder ya entrar a lo que es el Nestor Izabal vamos casi saliendo de Petén, gracias a Dios pues sin novedad venimos a conocer algunos lugares y algunas costumbres que vamos ya por su secoyop secoyop ruta a la ciudad de Guatemala llevando a cabo este video canal de Quetzal A H transmitiendo desde el departamento del Petén con jurisdicción ya a lo que es el Nestor Izabal ya vamos al rumbo al Nestor Izabal se ve todos los días y en cualquier lugar esperando que este video puedan ustedes verlo y poderle dar me gusta y poder suscribirse a lo que es canal de Quetzal A H y y y y y y y Vamos a ver los cerros. Vamos a ver los cerros. Vamos a ver los cerros. Para que ustedes los vean, para que ustedes vean los lugares turísticos que tiene nuestra bella Guatemala. Ahora pues aquí en lo que es el departamento del Petén. Vamos a ver los cerros. Saludos amigos desde Guatemala para Centroamérica. Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, América y todos los lugares más remotos del mundo. Los saluda Carlos Hernández de Canal El Quetzal AH. Esperando que este video pueda llegar a ustedes y que nos puedan apoyar suscribiéndose y dándole like a nuestros videos. Hay tanto, tanto de que grabar pero vamos a estar siempre teniendo en algún momento una pausa en los videos para seguir grabando. Espero que nos comprendan y que si en algún momento fallamos. O hacemos algo mal pues que nos disculpen. Hacemos lo mejor que podemos para que estos videos lleguen de la mejor manera posible a ustedes. Pueden dejar sus comentarios en YouTube por Canal El Quetzal AH. Bueno de esta manera pues vamos a finalizar este video y siempre que la paz de Dios sea en cada uno de los suscriptores. Y todos aquellos que nos van a ver por Canal El Quetzal por YouTube hasta un próximo video adiós.